Con optimismo y disciplina practica el Club Avanzar con miras al torneo que se llevará a cabo en Semana Santa en la capital de la montaña, Medellín. Luis Alfredo Rojas confía en su buen desempeño. El Club Deportivo Avanzar se está preparando para participar en el campeonato que organiza la LIDEFIAN en la ciudad de Medellín que se realiza en la Semana Santa. Es un torneo de interclubes, nosotros participamos en la categoría B. El Club Avanzar es uno de los mejores en esta disciplina en el nororiente de Colombia. Sí, de antemano aprovechar este medio y decirle a los demás miembros de discapacidad que si no les gusta el baloncesto también tenemos deportistas que practican natación. La idea es invitarlos, que vengan y nos miren para que se motiven. Las prácticas de baloncesto de estas personas con discapacidad se llevan a cabo en la Polideportiva del Barrio Primero de Mayo al nororiente de Barranca Bermeja. ¡Vengifo lo metió! ¡Esa!